Proporcionalidad directa Una entrada, no os veo escribiendo Cuesta Una entrada, no Tres entradas Cuestan 15 euros ¿Cuánto cuestan 7 entradas? Proporcionalidad inversa Dos albañiles Hacen una obra En 6 días ¿Cuánto tardan 4 albañiles? Proporcionalidad directa es Tres entradas, 15 euros Siete entradas, X euros Y se multiplica en cruz Tres entradas cuestan 15 euros ¿Cuánto cuestan 7 entradas? Dos albañiles hacen una obra en 6 días ¿Cuánto tardan 4 albañiles? X sería 7 por 15 Partido 3 35 euros Se hace en cruz Cuando es inversa Dos albañiles Hacen una obra en 6 días ¿Cuánto tardan 4 albañiles? Cuando la proporcionalidad es inversa A más de uno menos de otro Se le da la vuelta Sería 2 por 6 partido 4 2 entre 4, 3 Tres días Porque hay el doble albañiles ¿Cosa nueva que vais a dar o veis dado? ¿Qué es lo nuevo que vais a dar o veis dado? Nada Los porcentajes Porque es serio El otro día me trajo ejercicio Y está en tu clase Así que tú también los habrás dado Los porcentajes Ah, vale Venga Los porcentajes ¿Eh? Pero luego vienen los porcentajes No, no Eso van a ser porcentajes Digo ¿Borro? ¿Cómo veis esos porcentajes? ¿Serio? Yo lo hago por regla de 3 Yo soy así de chulo Venga, hombre Que voy a tener la mano más rápida Al oeste del Monterozo ¿Eh? La mano más rápida Al oeste del Monterozo ¿Ya? Venga ¿Qué es un porcentaje? Es una parte de un total Expresado en función de 100 Por ejemplo Si Pau Gasol Mete Cuatro canastas De ocho tiros Y José Luis mete ¿Cuántas meto yo? Seis canastas De ocho tiros ¿Quién mete más? ¿Quién es mejor de los dos? Yo Yo ¿Por qué? Porque si Pau tirara 100 tiros Metería Cuatro por cien Partido ocho 50 tiros Eso es un 50% De acierto Mientras que yo ¿Cuántos metería si tirara 100? Y siguiera con la misma efectividad Seis por cien Partido ocho Setenta y cinco por ciento Yo tiro mejor que Pau Eso es así Ahora Ahora Eso es Calcular el porcentaje Y la otra cosa Que os he explicado hasta ahora es Calcular El porcentaje De una cantidad Calcular el porcentaje Sabiendo parte y total En la parte entre el total Por cien Ahora Calcular el porcentaje De una cantidad Por ejemplo En mi clase hay Veinte personas Y El cincuenta por ciento Son chicas ¿Cuántas chicas hay? Cincuenta por veinte Partido cien Diez El veinticinco por ciento Son 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 como? Son rubios ¿Cuántos rubios hay? Veinticinco por veinte Partido cien Cinco El diez por ciento Son 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 ¿Qué? Pelirrojos Pelirrojos Diez por veinte Partido cien Dos pelirrojos Otra cosa Ejercicio El adverbio Dos pelirrojos Si Dos pelirrojo No